El paro docente por tiempo indeterminado. Le vamos a dar continuidad a las medidas de fuerza porque hoy llegamos a esta paritaria esperando que haya una propuesta del 35% que se acerque a eso y lamentablemente hoy recibimos de parte del gobierno la ratificación de la misma propuesta anterior que ya habíamos rechazado en consecuencia el Frente Gremial Docente Bonaerense anuncia la continuidad de las medidas de fuerza. Les pedimos a todos los maestros, a todos los docentes que vuelvan a las aulas porque este es el fallo judicial. Si un gobierno no solo se manifiesta con una oferta para el maestro inicial del 31% sino que además con una mesa de diálogo abierta monitoreando todas las cuestiones que puedan hacer las variables macroeconómicas realmente no entendemos por qué no acata la decisión del juez. ¿Los gremios van a acatar la decisión judicial? La decisión judicial no está firme. No está firme. Ya nosotros hemos señalado por qué la habíamos rechazado. Primero eligieron al juez. Segundo, que suprime ineternum el tema del derecho a huelga concretamente. Lo que argumentan los gremios es que es violatorio de su derecho de huelga por lo tanto lo consideran inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, eso me hace convencer entonces de que no han leído el fallo porque en distintos considerandos del fallo se hace mención al derecho de huelga. Se lo reconoce como derecho constitucional indiscutible. Disponemos que no se descuenten los 13 días no trabajados. Los 13 días en los que hubo huelga. Quiere decir que es un explícito reconocimiento de la legitimidad del derecho de huelga. La provincia, como nos instó la justicia, es una provincia que respeta la institucionalidad. Con lo cual, mientras dura la paritaria y la negociación, no vamos a hacer los descuentos a los trabajadores. Se continúa el paro. En toda la provincia hay manifestaciones. Se paran los inspectores, paran las directoras, nos apoyan los verduleros, nos apoyan los porteros, nos apoya toda la provincia. ¿Saben por qué? Porque esta paritaria se convirtió en la paritaria símbolo. Depende cómo nos vaya a nosotros, le va a ir al resto de los trabajadores. Todos los trabajadores nos están apoyando. Docentes y no docentes. ¿Cuándo tendrán clase los chicos en la provincia de Buenos Aires? No sabemos. Hay que preguntarle a Scioli a ver cuándo tiene clase. Este es un capricho del señor gobernador. ¿Cómo se van a liquidar los salarios de marzo? ¿Cómo se dijo la semana pasada con el aumento de 30,9 o no? Los salarios en realidad ya se están liquidando. Después que hicimos la oferta, lo que hicimos es liquidarlo con el aumento. Con relación al informe de 678 del domingo, luego tildado o desesgado por Eduardo Anguita en el piso, la producción del programa vuelve a autocriticarse y reparar su error en este acto. En dicho informe, por un involuntario error, nos incluyó la condena de Varadela a un hecho aislado de violencia. Había una instancia de mediación entre los maestros, los dirigentes gremiales y los funcionarios del gobierno de Daniel Scioli. Y salió todo mal, ¿eh? Agredieron a varios funcionarios cuando salieron de la reunión. Lo que era una posibilidad para empezar a destrabar el conflicto, terminó de la peor manera. La ministra de Economía que tiene Scioli, Batakis. También sale la ministra de Educación y la ministra de Gobierno. Tres ministras en el gabinete del gobernador de la provincia. Ahora, que salen de la reunión y reciben esta agresión, se ve un piedrazo. Un ladrillo, ¿no? Como dice el propio Scioli. Si Batakis va allí, fíjense adelante, que está por subir al auto, ahí se ve la piedra. Y quien va detrás de la ministra Batakis es la ministra de Educación, no la de Lucía. Una agresión a funcionarios muy repudiable. La imagen es bastante elocuente, ¿no? Maestros ahí tirando piedras, realmente patético, ¿no? Cuando uno va a una mediación, cuando uno va a una negociación de algún tipo, tiene que ir con la idea de que va a transigir, que va a negociar alguna cosa, ¿no? Que va a mantener la posición extrema, ¿no? Yo le decimos, hay una sola opción. Este conflicto se resuelve de una sola manera. Eso sí, o hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires, si no resuelven este conflicto. Cuando de lo más alto de la dirigencia gremial se convoca con palabras a la violencia en cuanto a los vamos a ir a buscar e incentivar de una manera directa o indirecta este tipo de agresiones, bueno, ocurre que dispara este tipo de situaciones. Después se pidió disculpas, Varadel, por la violencia de ese discurso frente a la marcha de la plaza. Yo soy sincero, cuando vi, perdóname, cuando vi la edición esta, me pareció muy cejado, porque realmente Varadel no es presa. Eso fue un momento de calentura. Y él pidió disculpas después por eso. Y también repudió la agresión absolutamente indefendible a los funcionarios del gabinete de Scioli, ¿no? Fue un hecho completamente aislado. Fue una piedra. Y fue un solo ladrillazo que por suerte no generó nada. Pero a mí me parece que vincularlo a la dirigencia gremial es una estupidez, porque no tiene nada que ver. Lo que no pusimos al aire el domingo. Como docentes de la provincia de Buenos Aires repudiamos absolutamente las agresiones que sufrió la ministra de Economía, Silvina Batakis, la directora general de Cultura y Educación, Nora Delucía, y otros funcionarios que han salido hoy de la Defensoría del Pueblo después de la reunión que mantuvo con nosotros. No es práctica de este sindicato en ningún momento de su historia generar situaciones de violencia. ¿Qué quiso decir con eso de los vamos a ir a buscar a los funcionarios a cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires? La semana pasada dije que nosotros repudiamos cualquier hecho de violencia y escraches. Corrido eso dijimos, lo que estamos haciendo en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares donde van funcionarios, se acerca una delegación nuestra de maestros, de profesores, reclamándole... ¿Y los escupe? Bueno, si usted me va a interrumpir, si usted me pregunta yo le contesto. Hemos ido a diferentes lugares y vamos a diferentes lugares y le entregamos todos los reclamos. Yo lo que dije ayer es que si le descontaban el salario de los docentes, vamos a ir ahí a la provincia donde están los funcionarios a seguir haciendo el reclamo correspondiente, porque no puede ser que le desconten el salario de los docentes. Lo que usted me está preguntando... Pero no es una interpretación mía, lo dijo el gobernador, le dijo Baradel, lo dijo el gobernador. No, no, discúlpeme. Dijo, esto está directamente... Lo dijo, yo le cuento lo que dijo, si quiere se lo paso ahora para que lo escuche. No, yo lo escuché, yo lo escuché. Y sabe que está haciendo el gobernador, está sobreactuando una situación, por supuesto, primero... ¿Un ladrillazo sobreactuar? Si le pegaba en la cabeza, ¿qué pasaba? No, le dije a Batakis, y lo voy a ver, a Alberto Pérez y a Nora de Lucía, que si había algún integrante, porque nosotros nos habíamos ido de la paritaria, que tenga que ver con nuestra organización, además de expulsarlo del sindicato, los acompaño a hacer la denuncia penal.